¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cuánta gente se ha sacado de la mierda? Con la otra puerta. ¿Qué otra puerta? Con la de vidrio. ¿Vania? Marita. Marita, perdón. Este, no sé, tú. Qué buena. No, porque abrí la de metal. Casi te golpeas. ¿Qué tal, huevón? ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Tú? Quiero participar en Perú no tiene talento, creo que puedo ganar. Deberías. ¿En verdad? Claro, huevón, huevón, huevón. O sea, es un juego abierto para todo el mundo. Ese es el chiste, deberías llegar y decir... O sea, el chiste es reírse de todo. Pero llega y tú... A ver, usemos ese espacio para que anuncies algo. Entonces tú puedes llegar y decir, no sé, ¿con qué estás? Bueno, yo la verdad hago stand-up, pero... ¡Búrlate! Claro, claro, claro. Y voy, y bueno, y de repente, no sé si usted quiere... Y caguémonos de risa. O sea, es un flash. Claro. Claro, pues huevón. Va el micrófono afuera, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo afuera. Sí, sí. Ponlo por ahí. Este, claro, pues huevón, de eso se trata. Sería, este, extraño para mí empezar sin comentar que estuve haciendo radio hasta... En base, huevón. Sí. Claro. Y ya no estoy, entonces... ¿Cómo te fue? ¿En la experiencia? Sí, en la experiencia. Me encanta. Es lo más importante. Me encanta hacer radio. He descubierto... O sea, ya presumía yo eso, pero una vez haciéndolo era como... No solo es terapéutico y bonito, sino... Hacerlo de verdad. ¿Cómo? Hacerlo de verdad, pues, ¿no? O sea, dedicarte a eso. O sea, en una liga mayor, pues huevón, claro. Y ahora lo extraño. ¿Es tu primera vez en radio? Mi primera... O sea, ¿como conductor? Sí, claro, como conductor. Sí, estoy invitado en tu programa, en... No, es algo así. Claro, claro, claro. Pero fue fascinante, entonces, ahora lo estoy extrañando muchísimo. Y para mí era raro empezar sin mencionar eso, porque tenemos la misma franja horaria, o similar. Qué gracioso. Entonces, fuiste una presencia en mi vida permanente como de vecino, pues, ¿no? Es inevitable, ¿no? Qué gracioso. Puta, yo llego y lo hago, huevón. Yo hace 20 años que lo hago. 20 y tanto. O sea, yo llego, me siento y lo hago. No, 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 no. O sea, obvio, sí sé qué ocurre en los lados. De hecho, sabía que tú estabas. No te he escuchado porque yo eso ahora también estoy trabajando. Claro, claro, claro. Y yo no me manejo con esta paranoia de escuchar y a ver qué pasa y qué no pasa. Yo yo te escuché algunas veces para ver en qué andabas. Flor de paja, ¿no? Pero bueno. Bonito. ¿Te vacilabas? Como mierda. O sea, lo extraño un montón. Y era algo... O sea, descubrí un espacio nuevo para mí. Sí, claro. Que es algo bien bajo. Un lugar donde comunicar. Y quiero empezar así. Te felicito por el programa. Cada día está mejor. Ayer has estado bien informativo en general. Va como que variando, ¿no? Bueno, es que yo voy variando siempre. Como en la radio. O sea, vas oliendo, vas oliendo. Lo que ocurre en el programa es que tengo un equipo de producción en el cual confío y en el cual me puedo sentir respaldado. De manera tal que me facilitan una serie de ingredientes. ¿No? O sea, el equipo y yo sabemos que queremos cocinar. Claro. Me facilitan una serie de ingredientes. Y luego yo llego y me permito cocinar. Sabemos que vamos a cocinar, pero tengo la libertad además de por ahí darle una vuelta. Ok, ahora al plato le vamos a poner este ingrediente. Y está pasando bien, la verdad. Está caminando. O sea, está caminando. Son dos semanas recién, ¿no? Dos y pico. Pero la televisión que tiene sus propias lecturas y todo, es una lectura bien interesante en tanto y en cuanto todos los días. Pic, pic, pic. ¿Qué quiere decir que cada... que todos los días va... Va mejorando. Va subiendo, va subiendo. O sea, hoy por ejemplo me explicaban unas lecturas de la audiencia, del rating, que yo ni tenía ni idea, ¿no? Por ejemplo, ven si la gente se mueve o no en los comerciales. Ah, a nivel de detalle. Si la gente se mueve durante el programa. O sea, resulta que el nivel de fidelidad del producto. Entonces, olvídate, tengo unos análisis. Entonces, resulta que el nivel de fidelidad del producto ahorita está en el 70 y largos por ciento. Eso es un montón. O sea, la persona que llega, se siente y lo ve, no se desengancha. Qué bonito. Bonito, ¿no? Y tiene que ver con... una época ponías mucho en Instagram tú, hashtag new branding, o como conoce mi nueva... ahora que hablas de tú siempre vas variando. Claro, sí. Fue un proceso de reinvención de tu imagen, de relanzamiento. Es un proceso de la vida. Pero cuando decías conoce mi nueva piel, o sea, te referías a que... Porque si el COVID no te ha dejado una nueva piel, entonces eres una piedra. Claro. A mí el COVID me dejó... o sea, creo que el COVID aceleró una mutación. El COVID... no... sí, el COVID... a lo mejor estaba... estaría yo cambiando piel de aquí a unos cuantos años más, pero el COVID aceleró ciertos procesos de cambiar piel. Pero no era un lanzamiento consciente de tu imagen o algo así. No, algo adre que digas, ya, ahora voy a ser así... O sea, quiero que conozcan el nuevo yo, no sé. No, 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 para nada. El nuevo yo. No. A mí me va pasando... ¿Cuántos años tienes tú? 40. Ya, bueno, yo tengo 47. Estamos en el mismo tiempo. Pero a mí me va pasando con el tiempo... Que... Que cada vez... Tengo más disposición a mostrarme. O sea... Me muestro con más comodidad. Y el mostrarte, creo yo, a mí me parece, tiene que ver con... Con... Con eso. Con... También me voy a mostrar desde un lado donde seguro no... Antes no era muy cómodo, ¿no? O algo que no mostraría antes. Y eso, en tu caso, lo has logrado con la edad, con terapia... Yo he hecho un ejercicio... O sea, no, pero tú eres mi chamba. Y mi chamba desde hace 28 años, 25... Siempre ha sido un ejercicio en mostrarme. En mostrarte cada vez más. Pero cada vez me muestro con más comodidad, con más... Por ejemplo, este... Me puedo permitir decir en el programa... Oigan, esta no... Iba a ser... Ayer, inclusive, dije... Oigan, iba a ser esta broma... Pero me parece que no es adecuada. Claro, eso pues en la televisión no se puede hacer. ¿Cómo lo vas a decir en vivo y en directo? Estás loco, huevón. Claro, claro, claro. Te has comido un... Este es el mundo perfecto, ¿no? No sé. Yo no, la verdad, no... No ando muy... Siento que no me quitan hacerlo. Que hacerlo me parece más cómodo, más sincero, más honesto, más... Y por qué no también decir eso, ¿no? ¿Y cómo fue la iniciativa de crear este programa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gusta comunicar. Es como, ya, te ha cautivado ahora la radio, ¿no? Me decías hace un ratito. Este... Yo, pues, soy un comunicador. Yo estudio comunicaciones. No tiene que ver con lo que haya estudiado, tiene que ver más con la aptitud. Comunico en el escenario, comunico en la radio, comunico en la tele eventualmente. Entro y salgo de la tele. Soy un actor ahí que... Una ficha que entra y sale. En este horario de las 11. Es mi horario. Este... Dicen que ahí hay ciertas licencias. Me las tomo todas. ¿Cómo debe ser? Este... Sí. Sí. ¿Y la pasas bien? Pasarla bien tiene que ver con la responsabilidad. ¿Cómo así? Que hay una responsabilidad atrás. O sea, el pasarla bien no es algo tan ligero como que hay... Sí, lo disfruto. Disfruto lo que hago. Pero disfruto lo que hago desde hace... Toda la vida. O sea, disfrutaba desde que iba a ser asistente del señor sacerdote, de un pastor evangélico en un programa de radio hace casi 25 o 26 años. No, no... Iba a decir he tenido la suerte, pero no me gusta usar la palabra suerte. Me he permitido elegir... He tenido la valentía de elegir lo que me guste. Pero también hay un grado de azar y de fortuna, pues no, no crees en eso. No, para nada. No, yo me busco todo. A mí nadie me ha regalado nada. Nadie. Nadie me ha regalado nada. A mí no se abrió el cielo y me llamó el gerente Panamericana y me dijo... En el lugar adecuado, en el momento adecuado y simplemente las cosas se dan, ¿no? Para nada. Mira, yo he estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la gente adecuada y a mi alrededor con gente que también deseaba lo mismo que yo. O sea, todos en... Y la única diferencia es que yo levantaba la manito. Y decía, yo quiero eso. ¿Puedo? Cuando ves tu carrera para atrás, veintitantos años, ¿ves picos? ¿Ves subidas y bajadas? No. Sí. No. Qué buena pregunta. No, veo momentos. Veo momentos. Veo adrenalina, ¿no? Es que cada momento tiene su propio pico y lo que tú consideras un pico en ese momento, luego lo ves en retrospectiva y es como... Ah, no hay que ver con pico. O sea, es como algo que te va a ocurrir. Esos ciclos, son ciclos. Los ciclos vienen compuestos de... como las películas, ¿no? Exposición, nudo, desenlace. Claro. Los ciclos tienen subidas, momentos estáticos, permanentes, bajadas, subidas. Las bajadas son sumamente necesarias para volver a crear. Tienen momentos aburridos, momentos cómodos. Pero se han ido a bajadas, entonces. Pero claro, como todo. ¿Cómo te sientes en esos momentos o cómo te has sentido? Bien, o sea, la bajada es un momento de los momentos más valioso. Entiendo que esto es algo que puede sonar a muy frase de coach, ¿no? Pero la bajada es un momento bien valioso. Y cuando logras ver, o sea, cuando logras estar consciente del momento, o sea, de la bajada en sí, decís, ok, aquí hay que hacer cosas. Ah, este es el momento de activarme. ¿Pero eso lo piensas recientemente o todo tu vida? No, lo vengo pensando en mis dos últimas bajadas. ¿Qué fueron más o menos? Mis dos últimas bajadas, mi penúltima bajada habrá sido hace cinco o seis años. Yo estaba terminando un show en el Mariangola, ¿ya? Lleno, el show, lindo, hermoso, precioso, maravilloso. El fin de semana, como sea, jueves, viernes, sábado, dos funciones, domingos, dos funciones. Esplendoroso. Ese año, me acuerdo que había una gira prevista. Cuando te dicen una gira, pero Estados Unidos son cinco ciudades, obviamente para peruanos. Y paralelamente había también un empresario que me había contratado para ir a determinadas ciudades de Europa. Más de cuatro, seguro. Y mi representante, en ese momento, me dice, bueno, todo feliz. Yo termino el show, salgo del escenario, y digo, se acabó. ¿Qué? Me dije, estás loco. ¿Qué has comido? Se acabó. Le dije, se acabó. No me hace mucho sentido ya el show, el unipersonal, el stand-up, como quieras llamarlo. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no, siento que ya es... Nos estamos riendo de lo mismo. Quiero ir un poco más allá. Sí, quiero partirle la cabeza a la gente de otra manera, me la quiero partir yo también, quiero que me remueva más, quiero irme al lado de las emociones. Esa fue una bajada bien importante, porque como un año y medio o dos, desaparecí. ¿Anunciaste tu retiro de los escenarios? Bueno, sí, anunciarlo, yo no soy muy teatral. Hay gente que hace anuncios, llorique y todo. Pero sí recuerdo que había un artículo que dice... Sí, yo sí dije, bueno, esto, gracias, se acabó un rato, no sé, o lo que se acabe, el tiempo que dure, o el tiempo que tendrá que estar apagado. Y eso me llevó a otras cosas, a otras miradas, en fin. Y ahí hice un rediseño del concepto de mis propuestas en el escenario. ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? ¿Qué estabas leyendo, bebiendo? No, nada, pasó que ya me estaba... Pasa lo que me pasa siempre, que seguro te pasa a ti. O sea, yo creo que es vital que le pase a cualquier persona que está creando cosas. Pero digamos, adquiriste... Yo me aburro con mucha facilidad. Me aburro con mucha facilidad. No me engancho con las series. O sea... No me engancho con las series. No me engancho con nada. Tengo ese terrible problema de vivir aburrido. Ah, sí. Entonces, no digo aburrido. De que me aburran las cosas. Me aburren, me aburren. Entonces, mi nivel de demanda, mi nivel de búsqueda es constante. Y eso me juega para bien, y me juega a favor y en contra. Pero digamos, ¿qué hizo que...? Porque tú has adquirido un cierto discurso de unas perspectivas nuevas sobre la vida, que es lo que comunicas mucho en tus programas. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué estabas haciendo para ver eso tan nuevo? ¿Recuerdas? O sea, ¿cómo llegó a ti en todo caso? Sí, 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 sí. Mira, esto de las perspectivas nuevas sobre la vida, en realidad, a lo mejor recién estoy atreviendo a comunicarlo. Ah, ya lo tenías de antes, pero... O sea, es algo que está en mí. No es algo que siempre habitaba. Claro. Y me he sentido, volviendo a lo del inicio, en la libertad de mostrarlo nuevamente. Hoy me muestro más. Un tema mucho más emocional, un tema de perspectiva de vida, un tema de, no sé, siento eso. Un tema más confiado. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? ¿De qué? Que la huevada no es tan difícil. ¿No? No. Pareciese que sí. No, no lo es. Puta, no es difícil. Sí, no. No lo es. Pero, ¿cómo es? ¿Qué es entonces? Simplemente es, pero qué es. Confiar. Es estar. El chiste es estar. Claro. El chiste es la presencia. El chiste es el ejercicio de estar anclado en lo que está ocurriendo en el momento. El chiste, para mí al menos, es no poner la cabeza todo el tiempo en el futuro. Confiar. O sea, ahí tengo, de hecho, tienes en tu vida, tú, yo y quienes nos están viendo, y nos verán, y lo volverán a ver, o lo ven dentro de un año, como sea, porque así ocurre con tus ambiciones. Y eso es lo chévere. Pasa que todos tenemos, de hecho, mucho argumento para darnos cuenta que han habido momentos en los que no sentías que nada pasaba, por ejemplo. Sí, claro. Y de pronto algo ocurre, así funciona. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. Es como el queque en el horno, ¿viste? Lo he escuchado, lo he escuchado. Lo he escuchado. Sí, sí. Yo me he escuchado más de una vez decirlo, seguro. Y me parece el ejemplo, es el ejemplo que más tengo en la mano, ¿no? Yo te puedo hacer la mejor receta, o sea, un postre es exacto, ¿no? Tal medida, tanta medida de arroz, de harina, de azúcar, no sé. Hasta ahí ya está mi intervención. Mi arte, mi talento, mi paja, mi magia, mi sueño, mi meta, mi fantasía, todo. Pero lo que ocurre en el horno ya no tiene que ver conmigo. Ahí es un acto de fe. Ahí es un acto de confiar. Y ahí en ese confiar pues entra la certeza de que sí, todo va a estar bien. Tienes una polilla. Sí, perdón. La veías, la veías. La veía, la veía hace rato. Y sobre eso yo no tengo mayor decisión. O sea, puede salir bien, puede salir mal. Bueno, si sale bien, bien. Si no sale bien, me indicará que, bueno, ya está, por algo no salió bien, confío. O sea, no... Va por ahí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Para mí. Me gusta eso, o sea... No sé, a mí, entonces me di cuenta de pronto me... Y me parece maravilloso porque voy a llegar a mis 50 años, que todavía me faltan unos 3 años. Más tranquilo. Versus. Versus el rock and roll de los 20, de mis 30, donde, este... Olvídate, yo planificaba cosas con 5 años de anticipación. Una demencia... Entonces, ¿dónde estaba la magia? Pero uno puede planificar al mismo tiempo, salen cosas en el camino. No, de hecho, pues. Sí, de hecho, pero... Sí, también. También hay un ejercicio. Pero la planificación... El ejercicio del futuro está aquí, en el presente. O sea, yo, lo que esté haciendo hoy va a calar... Esto que está ocurriendo es una representación de algo ya pasado. Me estás mirando diciendo que... No, 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 todo bien. ¿Dónde estoy comprando la hierba? Este... En torrepa. Claro. Pero es verdad. Esto que estamos viviendo ahorita... Es algo que... Esto ya es viejo, esto ya fue. No, 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 no. Y cuando dices yo a mi 50 más tranquilo, sin embargo, he visto que tienes una pelea en tu cabeza a los que le dices monos o mandriles. O sea, igual eso... O sea, ya es más tranquilo... Siempre, siempre. ¿Y eso qué? Yo tengo una jauría y un... Pero bueno... ¿Y cómo has hecho para tranquilizarnos? Pero... Medito... Este... Conocerme. Tú sabes quién... Sí. De hecho... De hecho, este... El gran ejercicio de la vida es conocerse. Es conocerte. Conocernos, ¿no? Entonces tú ya sabes... Yo ya sé hoy que... Ah, frente a tal estímulo, frente a tal cosa voy a reaccionar así. Bueno, por ahí no voy. No caigo en ese juego. ¿Y eres consciente en el día a día de tus monos en tu cabeza? O sea, lo tienes que... Están pues domesticaditos, ¿no? Están ahí, ya saben. Yo sé en qué momento... Sí, pues cómo van a actuar. Tú sabes cómo vas a reaccionar frente a determinadas situaciones. Totalmente. Ya, pero estos son tus monos amarrados. Pero a veces el mono malo gana, pues no, no. No, el mono no es ni bueno ni malo. O sea, no son ni bueno ni malo. Los monos son... Claro. Y a veces pues que... O sea, tenemos... A ver... Hay un ejercicio maravilloso, creo yo, que... Ya, voy a tomar el ejemplo del mono, ¿ya? Que tú has dicho el mono malo y el mono bueno. Pero ese es tu... Pero me alfigura. Es el mono, claro, pero el mono malo, ¿no? Y claro que necesitas a tu mono malo en algunos momentos de tu vida. O en muchos, o en algún momento del día, hay momentos que necesitas a tu mono malo. Vine alguien a pecharte, a hacer algo que no corresponde. ¿Qué mono sacas? No sacas tu mono que dice... Bueno, por favor, oiga... No, sacas a tu mono malo. A ver, ven carajo. Y ese es el mono que te saca adelante en ese momento. Y luego ese mono malo va a su casillo, ¿no? A su lugar, a su carpeta, mono malo. Y sale el otro mono. ¿Qué es más bueno? ¿Más tranquilo? No sé, que es otro mono, que es el mono que te ayuda en otras situaciones. En determinadas situaciones aparece el mono malo. En otras situaciones aparece el mono desacelerado. Y ahí está. Y eso somos. Yo creo que somos eso, ¿no? Yo no pretendo ir por la vida. O sea... Este pío dulce, hermoso, encantador. No, hay veces en los que soy una bestia. Una bestia. A veces en los que no soy... De hecho, no soy una bestia. Hay veces en los que soy amoroso. Hay veces... No sé. Sería extraño, o sea, negar que hay algo en nuestra cabeza que nos tiene como que en conflicto en todos los momentos. Hay mucha gente negándolo, ¿no? Hay mucha gente mostrándose... Perfecto. O sea, hay una tendencia a eso, sobre todo en redes sociales. Pero me gusta esa figura, porque es como... Más o menos... Amigarte con tu mono malo. Amigarte... Hazte amigo de eso que tampoco te gusta. O sea, no sé que tenga amigo, pero aceptar que tenemos unos demonios ahí permanentemente, ¿no? Hazte amigo de eso. Hazte amigo de eso. Me hago amigo de... Me hago amigo de mi lado punk, pues. Mi lado rock subterráneo. Yo hoy no quiero ser tan punk. A mí me encanta ser punk de vez en cuando. A mí me encanta, te lo digo. Mira. Yo hoy no quiero ser tan punk. Los sábados, depende de qué tipo de punk. O sea, ¿qué le llamemos punk? O sea, el punk renegón, subte, contestatario... A mí me encanta... A ver, nuevamente. Yo, por ejemplo, ese lado punk lo activo en el escenario... En la estación de Barranco en los sábados. El escenario es el lugar para ese punk. El escenario... O sea, acá después de hacer una figura muy bacán. Claro, el escenario... Ahí activo ese punk y lo activo. Y es honesto, ¿no? Es que ahora vamos a hacer el papel de... Pero, por ejemplo, me ocurre... Me pasó el sábado pasado. Sin ir muy lejos. Terminé el show a la medianoche. Y le digo a Marita... Este... Vamos... Estoy... Ahí. Arriba. Estoy... O sea, no vamos a ir a dormir así. Claro, no, no. Así no nos dormimos ni locos porque vamos a terminar matándonos. Claro, claro, claro. Estoy con todo el rock and roll adentro y quiero ir y... Vamos a dejar este... El auto en la casa. Seamos medianamente responsables y vámonos al centro. Porque ese lugar a mí me jala mucho. Me gusta, punto. Te voy a decir dónde. No tiene que ver con... Y hay algo ahí. Y era ese momento... Panqueque, pues, ¿no? ¿Qué paja es salir al escenario y salir con esa energía, con esa vibra que te hace vivir más? O sea, vivir con esa energía y el escenario, pero digamos en la vida real. Es bien bonito. Sí. ¿Vas a contradecirme? No, no, no. No, no, porque... Sí, o sea, es vivir con energía. Vivir con esa energía. También me pasa que puedo subir al escenario muy en el piso y le digo, oiga, hoy día tuve un día de mierda. Y a partir de ahí comienzo a construir. Mis subidas al escenario no tienen que ver con un guión. Cada trepada mía en un escenario tiene que ver con cómo me voy sintiendo ese día. Voy a jugar con eso, voy a construirlo. Y bueno, finalmente me sale esta vena comediante, ¿no? Que es una mirada diferente, seguro, para algunas cosas. Y desde ahí comienzo a construirla. A mí no me gusta el público. Yo no soy el perfil de persona que está en el escenario que habla, habla, habla. No, yo interactúo, esto está vivo. Y lo vamos a hacer juntos, ¿no? Entonces ocurre eso en la noche, ¿no? ¿Y tienes malas funciones también? ¿O no tan buenas? A mí nunca me gustan mis funciones. Ese es otro tema, esa es otra raya a mí. Claro. ¿No? Siempre salgo y es como... Es totalmente natural. Y es como, no, 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 pero repito, te lo dije hace un rato. Yo soy un eterno... No sé, parecía título de canción así de Radio Felicidad, El Eterno Insatisfecho. Pero no hay edición del programa de televisión que yo termine y diga, man, ya. No, no, no hay. No hay día en la radio que termine a las 10, o 10 y 5, o 10 y 10, y voltee y le diga a Angie y a Dibu... Hoy día estoy... No, no, no. Y ellos ya se burlan de eso. Pero sí hay días y funciones. O sea, dentro de toda la gama de sensaciones que hay, de creer que no las has hecho tan bien, hay días especiales donde dices... No, no tiene que ver con que lo haya hecho bien o no. Tiene que ver con cómo lo sentí. Cómo lo sentí. No, no, no... Y a lo mejor, eso es algo que estuve, que he trabajado mucho, tiene que ver con la valía. Con lo personal. Tiene que ver con cómo te ves. Ahí hay grandes preguntas a hacerme. Y yo me vengo haciendo esas preguntas desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con qué pasa conmigo que no soy suficiente, que no soy suficiente para mí. Y entonces comienzo ahí dentro de un rock and roll que lo puedo resolver en mi terapia y me parece valioso. Y son, yo creo, las preguntas... Son las que yo me hago. Yo te iba a decir... Son las preguntas que todo el mundo debe hacerse, no sé. Pero son las preguntas que a mí me hace bien hacerme. Y es, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué siento... ¿Por qué a mí no me alcanza conmigo? Hay gente que le alcanza y le sobra. Hasta para llevar. Hasta para llevar. Algunos se aparentan eso. Y un pasito más atrás. ¿Por qué nosotros y algunos tenemos la necesidad de pararnos en un escenario a comunicar ante un grupo de extraños? ¿Me entiendes? O sea, hay algo en pararse en el escenario de frente a un grupo de extraños. Yo sé lo mío. Esa pregunta la tengo resuelta. ¿Quieres compartir la respuesta? Sí, podría compartirla un poco. Tiene que ver con mi historia, con mi origen, con mi historia personal. Tu ejercicio tiene que ver con algo que a lo mejor te ha sido negado. En mi caso, y en el de muchos, espero, es sentirte no escuchado, ¿no? Ya está. Bueno, ya está, digamos. ¿En el tuyo también? En el mío va más a la raíz, digamos. Pero sí, somos eso. Finalmente trabajamos de lo que sentimos nos fue negado. O nos ha sido negado, o creemos que nos ha sido negado, o interpretamos. Y entonces el trabajo se convierte en esta microvenganza hermosa, maravillosa, y ahí estás luchando por darte lo que tú consideras afuera no ocurrió contigo. Que cojudez, pero así, así puede ser, es una teoría. Nuestro trabajo se convierte en esta minivenganza, es una definición casi literal. O sea, es el espacio que te permite ser lo que tú crees o interpretas o aparentemente piensas que no te ha sido dado. Sí, claro. Y es una interpretación, es una interpretación, ¿no? Porque puede ser que sea una percepción también. Siempre es una interpretación. O sea, de saque es una interpretación. Y la interpretación tiene que ver únicamente contigo. Es como, ¿qué color es azul? ¿Quién dice? Esto es una convención, esto es un acuerdo. No, 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 no. Porque a lo mejor muchos hombres dijeron, va a ser azul. Y bueno, todos compramos ese cuento, pero a lo mejor no. ¿Me entiendes? ¿Qué te hizo regresar al escenario luego de retirarte un tiempo? No sé. ¿Esa necesidad? No, no, no. Esas son huevas. ¿Por qué? Sí, no sé. A mí, reformularme. O sea, a ver. Yo me paro en los escenarios para comunicar algo. Para comunicar en mi forma impetuosa, rabiosa, jodona, cachosa, picona. Todo eso, algo, ¿no? Comunicar algo que tenga que ver con la sociedad. Comunicar algo que tenga que ver con la vida, con la actualidad, con la política en algún momento. O simplemente con lo que me pasa en la vida. Y de pronto me di cuenta que sí, ya, bacán, eso está bueno. O sea, la rabia como punch, como funciona, como detonador. Pero dio un momento en que, ya, y ahora qué más. O sea, sí, ya, 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 eso, y. Y entonces, para irme al I, tuve que guardarme, tuve que estar conmigo, descubrir ciertas cosas, qué sé yo, irme un ratito al sótano. Y cuando salgo de todo eso, es que, seguro que, bueno, que hay otra mirada también, ¿no? La que no tiene rabia. Claro. Y entonces ahora me paro ahí. Y desde ahí construyo las noches. ¿Solo desde ahí o desde ambos espacios? No, desde ambas. Pero también ahí, ahí. Hoy le doy mucho más valor a ese lugar. ¿Por qué reinías tanto el stand-up? ¿Te viene entrevista con Jesús? Porque me parece aburridísimo. ¿Por qué? En líneas generales, en líneas generales, y esto le va a oler a mucha gente, al que le cae el guante que se lo chante, la gente que hace, es tan hiper pelotuda. ¿Cómo así? Llegan como monitos, dicen, ta, 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 hacen un método, el un, dos, tres, plop. A mí no me hace gracia, no me hace muy, no, a mí, bueno, a mí no me hace gracia nada, pero no, 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 no es como, y ahí, o sea, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está lo tuyo, huevón? ¿Dónde está lo real? ¿Dónde está la vida, huevón? ¿Dónde está tu rabia? ¿Dónde está tu mierda? ¿Trataste a hacerlo más? ¿Dónde quieres construir? ¿Dónde, a ver, ya, de tu mierda ahora qué hacemos, huevón? Y ahora construye, y ahora dime qué, dime algo más. Pero estás definiendo lo que es stand-up en esencia. No sé, ¿ah? ¿No te parece? Este jueguito, no, este un, dos, tres, plop, repetir como lorito todas las noches un guión, yo me muero, yo me corto los huevos. ¿Trataste de hacerlo alguna vez? Nunca. ¿No? Nunca, nunca. Pero te cuentas que trataste de llevar un curso, etcétera. O sea, llevé un curso, efectivamente, y cuando vi cómo era, dije, está huevón, no es para mí, ni joda. Y yo no creo, o sea, no es para mí. Todavía, todavía, claro. Yo no puedo, o sea, es más, yo no puedo hacer eso, no me sale. Pero te molesta igual, o sea, como que le tienes... Me jode la, 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 me, me, no, me jode porque, me jode porque me, 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 porque a mí me gusta, a mí me gusta la cosa más contestataria, me gusta el tipo que arriesga más, huevón. El pata que sale con su fórmula de hacer reír y se para un escenario con su formulita, y ya sabe que cuando diga tal frase, la gente se va a reír, o no arriesga. O sea, el oficio mismo, el arte de construir ese guión, que no es tan literal como escribirlo, sino como crearlo durante meses o años, ¿no te parece algo chévere? Sí, puedes crear una ruta, de hecho, yo creo también una ruta, o sea, yo hago una idea, pero no sé, a mí me gusta más mi estilo, mi forma, mi locura va por lo más kamikaze. Pero el público en general no necesariamente sabe que tú no haces, entonces mucha gente dice, Carlos, haces stand-up, cuando te dicen eso... Ah, bueno, que le pongan el nombre que quieran. ¿Te molesta? No, 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 que le pongan el nombre que quieran. ¿Cómo definirías lo que haces tú? Monologuista. 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 Comediante. No, monologuista. ¿Y cuando te dicen stand-up? Porque el... Pero, no sé, el stand-up creo que no se soporta más de 20 minutos en un escenario, ¿no? ¿El stand-up? Sí, ¿hace cuánto tiempo en un escenario? Se paran un ratito, unos 20 minutos, tienen momentos, no sé si... O sea, los especiales... O sea, el formato de un especial es una hora. Entiendo que no te gusta y que todo bien, o sea, a mí me fascina porque... Yo me puedo clavar, pues, dos horas, dos horas y media. Yo me clavo, me meto en la piscina, que es hasta antitécnico, o sea, me la juego mal. Porque la gente puede cansarse y todo. A ver, a mí me encanta hacer experimentos en la noche, o sea, me encantan. De pronto hay un momento pico y de pronto, digo, hago este juego de... No sé, ahora vamos a estar todos en silencio. No sé. No sé, yo... Es otra de mi energía. El perfil de tu público, ¿qué edad es? ¿Sientes que es ahora? 35 para arriba. 35 para arriba. ¿Quisieras tener gente también más joven o es un público al que no apuntas? No, la verdad, la verdad, no me imagino... Gente tan joven viendo lo que hace. O sea, en realidad, lo que tengo es un público que ha crecido juntos, ¿no? Y por ahí me han enganchado... ¿Cuál es tu concepto de vigencia o mantenerse vigente? ¿Hay una lucha por eso en tu chamba o es algo más natural? Entiendo que hay mucha gente en mi trabajo que hace lo inopinado, ¿no? Y tienen esta cosa que tú dices de la palabra vigencia. Mira, no la tengo en mi... No la tengo en mi registro, la verdad. O sea, ¿alguna preocupación por tener tu carrera permanentemente visible de la vera, o no? Por eso te reinventas, haces cosas nuevas. Yo me reinvento por mí. Yo hago esto por mí. No lo hago por nadie. Lo hago por mí, para mí. Pero para mantenerle, digamos, haciendo cosas. No, no, lo hago para... Porque para vivir. Y no me hablo económicamente. Lo hago por mí. O sea, lo hago... Por mí, para mí. No, 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 no. ¿Nunca en tantos años has sentido uno que... Mira, no tengo ese tema... Por ejemplo, en la radio, ¿no? Y fue bien interesante cuando... Después de 17 años, creo, en Estudio 92... Aforro. Yo no alcancé ese eslogan. Está jugando. Claro, no, es aforro, no salsa. No, 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 está bueno. Yo ni me acuerdo ya de qué eslogan había. Yo ni me acuerdo de los eslogans. Pero lo justo de la forno. Y yo también vacilaba al aire con eso. Me burlaba. Buenazo. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo... O sea, cuando pasa... Cuando termina, se cierra el ciclo de estudio. En 92. Fue como... Ya está. Se cerró. Punto. No más. ¿No? Y migró dentro de la misma empresa. Me puse un piso más abajo. Porque arriba, en el quinto queda estudio. En el cuarto queda capital. Y todo bien. No, no, no. No vivo aferrado a nada. ¿Y qué, qué, qué? Va por sol... También va por ahí, ¿sabes? No vivo a vivir aferrado a nada. ¿Qué te mantiene en la carrera, entonces? ¿Qué te mantiene...? Soltar todo el tiempo. Soltar todo el tiempo creo que es algo que me mantiene. Estás agarrándose aferrado. No tengo la libertad de poder dejarlo ir. O sea, lo puedo dejar ir. Lo puedo dejar ir con toda tranquilidad. Algo vendrá. Vi una conversa que hicimos en mi cuarto hace 13 años. Y hablabas de la experiencia polizontes. Y justo oí la entrevista con Jesús Alzamora. Y repetías mucho. Sin que él te diga. No, yo salí muy mal de ahí. Creo que me comporté muy mal. Yo salí muy mal de ahí. Me comporté muy mal. ¿Y por qué? ¿Era tu modo malo? Me porté muy mal... Con el equipo, creo. No creo. De hecho, me porté... Pero cuando te hablo de portarme mal, no fue que lo basureabas. No, 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 nada que ver. Me porté muy mal con el equipo en tanto y en cuanto... Yo basurí mucho ese producto. Y luego me di cuenta y dije, pero qué idiota. ¿Cómo voy a basurar algo que... O sea, si yo soy parte de esto y lo basureo... Lo basurí después. Lo basureaba cuando estaba adentro. Me parecía un reto y a la vez no me retaba tanto. Cuando ya lo dominaba, sentí que era una idiotez. Y creo que lo hice saber en varios espacios. Y eso es ofensivo para con el equipo. Porque lo que yo pudiera haber sentido en ese momento tenía que ver con mi cabeza. Más que con lo que estaba ocurriendo realmente. Y con lo que daba el equipo. Era un equipo tremendo. Y hoy lo veo en retrospectivo. Súper equipo. ¿Por qué estabas tan molesto entonces? Porque estaba molesto conmigo. Yo en ese momento estaba muy molesto conmigo. ¿Y ahora? Ahora... ¿Menos? No había molestos conmigo, pero ya no tanto. ¿Quieres convertir que te jode de ti? ¿O simplemente es una rabia que está ahí? Mira, en ese momento estaba con mucha rabia contenida. Mucha rabia contenida. Mucha rabia. Y como te digo, esa rabia me sirvió para muchas cosas. La capitalicé. Pero en otras pues dañé a algunas personas. Y creo yo que desde mi forma de valorar ese programa dañía a un equipo. Ahora, dañé un poquito. No es que se han suicidado. No, no, no. Claro. Tuviste oportunidad. Claro, no es que se han ido. No, no, al dos dijo. No soy tan idiota de creer que lo que yo diga, wow. Pero sí es ofensivo, sí jodes. Es como que tú sales y digas, oye, ¿qué tal? Siempre una mierda. Eso que al hombre le di a la punta del nabo. Debe decir, wow, ¿qué te pasa compadre? Vengo, abro la puerta. Te grabo desde el minuto uno que llegas. Llegas, hablas. Ya estamos, yo ya estoy conectando. Jodas, wevón. Este, no tuve esa... Y has tenido oportunidad de conversar con ellos, de disculparte. Sí, 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 sí. Y lo hago cuando puedo en estos espacios. Y yo creo que ellos lo han sentido también y lo han sabido. Y tácitamente hemos conversado. No, tácitamente no hemos conversado, perdón. Está ahí, es tácito, ¿no? Me he encontrado después de tiempo con Fernando, por ejemplo. Y es muy gracioso. Pero es como, este, estas conversaciones así que nos vamos midiendo. Y de pronto dices, wevón, ya no estás tan rayado. No, ya no, man, ya. Qué bien. Y nos vamos midiendo. Y de pronto termina el rato de la noche. Y dices, wevón, qué bien, wevón. Qué bueno habernos visto después de tantos años. Con Sara en algún momento también. En una reunión en su casa. Es gente con la que añoro, gente a la que añoro, alucina. O sea, sí. Es inevitable cagarla y aprender. O sea, también dijiste donde Jesús que las cagadas eran como que... Ah, son necesarias. Porque si no, no prendes. Pero si no, no prendes. Pero duelen en verdad. O no. O ya no te duelen. Son incómodas al inicio. O sea, luego entiendes que son necesarias. O sea, nadie hace algo adrede. Nadie caga algo adrede, ¿no? Adrede, no. O sea, son esos monos, ¿no? Pero adrede, ¿lo haces adrede? O sea, algo te lleva a, ¿no? No, pero lo haces adrede. O sea, tú dices, ok, hoy voy a... Ah, hoy voy a cagarla más que ayer. Es que es adrede. O sea, estás dominado por algo que es en el momento más fuerte que tú. Hay algo que te genera que te hace tomar una acción que luego en el tiempo ves que es desafortunada, ¿no? Y esa acción desafortunada vista en el tiempo la llamamos cagada. Pero esa acción tú no la tomas sabiendo que va a ser una cagada. A no ser que seas un malo de mierda, ¿no? Bueno, hay malos de mierda, pues también. Pero digamos, es algo que... A no ser que seas un malo de mierda. O sea, y que ya no, yo voy a comenzar a hacer daño y consecutivamente voy a planear, o sea... Bueno, hay gente que hace daño con un objetivo, ¿no? De hecho. Lo hay. Y este... ¿Cómo se siente? ¿Tienes 47? Llegar menos rabioso, menos molestoso. ¿Desde cuándo más o menos de cifras que estás más tranquilo, estás en camino a estarlo más? Desde que me reconcilié con mi historia. ¿Y eso fue parte de un proceso terapéutico? Eso es parte de un proceso de años. Te vas reconciliando con tu historia, contigo, con tu historia. Pero digamos, ¿se inició en terapia? Eso se inició desde el día uno que nací. Yo creo que eso ocurre desde el día uno que naces. ¿Haces terapia todavía? No, por allá no. ¿Desde cuándo? Será un par de añitos, un año. Mi terapeuta... Bueno, por ahí a veces podemos tener una sesión por Zoom, pero ya... Terapia, terapia como tal de irse tarde y tenerla como... ¿Cuánto tiempo hiciste? Ocho años. ¿Y cuál es tu balance sobre eso? Maravilloso. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y cómo decidiste decir ya aquí? Porque si no, nunca te sueltan, ¿no? ¿Qué tipo de terapeuta era? No, 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 olvídate. ¿Qué? Eso de que nunca te sueltan es... Yo tengo una terapeuta que es un avión. Un avión. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ¿de un terapeuta que es un avión? Un psicoterapeuta, una psicoterapeuta que era un avión. O sea, ¿qué es un avión? Pero entonces en qué momento decías... Lo vas viendo. Es como... Vas resolviendo, vas resolviendo. Luego un día es como... ¿Y ahora de qué hablamos? O sea, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Bueno, ya viste esto. Oye, viste esto, y esto, y esto, y esto, y ya sabes. Y es más, llegó un momento en que a mí me pasaba, que me sentaba y yo... Este... Daba mis propias conclusiones. Pero oye, pero me pasó esto por esto. Ah, ¿verdad? Pues que esto viene de acá, ¿no? Claro, claro. Obvio. Entonces cuando se activa... Cuando viene de acá, se activa aquí, toca esta fibra, claro. Ah, con razón resolví esto así, pues. Sí, bien, eso lo vimos en... ¿Y tú propusiste parar? Se dio, ¿ah? No, no, no. ¿Qué se dio? Ocurrió. Simplemente... Ocurrió, ocurrió, sí, porque... ¿Abrieron camino? Porque que mi terapeuta, mi psicoterapeuta estuviera de viaje, y acá está mi Zoom, por ahí alguna... algún incendio hemos apagado, pero... Sí... O sea... Vas a terapia para conocerte, y cuando te conoces ya está. ¿No? Imagínense, la vida no es que te lleven de la mano. Todo el tiempo. ¿Cómo quieres llegar a los 50? ¿Qué te falta... No sé, mejorar, aprender, perfilar? ¿Te pones a pensar en eso? Este... Quiero llegar y... Siempre inquieto. ¿Qué quieres decir? Quiero que me sigan jodiendo cosas. ¿En verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Porque si no te joden nada, estás muerto. Yo sé, pero... O sea, tienes que tener... ¿No quisieras que te jodan menos cosas ahora? Cada vez me joden menos cosas. Ajá. Cada vez me joden menos cosas. Así funciona. Pero... Y no necesariamente me joden menos porque esté más cómodo. Simplemente me joden menos porque... Dosifico. O sea... Digo, bueno, a ver. Vamos a dosificarnos. Vamos a dosificar. Y tengo más motivos para estar... No quiero usar la palabra feliz, pero tengo más motivos para agradecer. Tengo más motivos. Cada vez más motivos para agradecer. Mucho más. Soy mucho más consciente del agradecimiento. ¿Por qué no usar la palabra feliz? Es muy dura, ¿no? No, no, muy... Porque... Sí, o sea... Porque no quiero asociar la felicidad a algo o a alguien. La felicidad tiene que ver conmigo. La felicidad me la doy yo. No me la da nadie. Me la doy yo. No me la da nadie. Pero es un entorno social o comunitario, familiar, que también te tiene que generar cerdos impulsos, ¿no? Pueden potenciar eso que yo me doy. Pero no me lo dan nada. Y hay personas que me pueden acompañar en ese camino. O sea, tu pareja, tu familia... Son personas que me eligen. Y qué bueno que yo también estoy eligiendo a esa persona y nos encontramos en eso. Pero parte de que me elijas. O sea, esto soy con todo cariño. Lo tomamos, lo dejamos. A lo mejor, si te incomoda tal o cual cosa, le puedo bajar un poquito el volumen. Porque yo elijo bajarle el volumen. ¿Me entiendes? Pero no puedo ser quien la otra persona quiera ser. Eso aplica para mi mamá, mi papá, mi pareja, mis hijos y quien venga en la vida. Cuando hablo quien venga, es cualquier ser humano con el que me vaya a vincular. Esto mismo lo pregunto a Chino y a Adolfo, ya que son del mismo de radio. ¿Cuál es el, no sé si truco o onda o idea para mantenerte vigente en radio, crees tú, tanto tiempo? No lo sé. ¿Pero qué percibes? ¿Qué hueles? Yo llego, yo te voy a contar cómo es mi ejercicio en las mañanas. Este, despierto a las cinco y pico y ni bien pongo un pie fuera de la cama ya estoy, ya comenzó la vida. O sea, ya es, este, no sé, me conecto con, escucho algunas radios locales, un par, YouTube obviamente, ¿no? Y estoy ahí mientras me baño, me afeito o cago, este, también escuchando una radio colombiana y una radio argentina. Entonces, pero, 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 porque ya estoy conectado al mundo, a eso me refiero, ¿no? Y ahí llego a la cabina, que de mi casa la cabina son diez minutos, doce, y llego a, llego a mi esquina, llego a mi esquina. O sea, llego y me encuentro con mi pata Angie y con mi pata Dibu. Cada uno con una responsabilidad, obvio, los tres tenemos una responsabilidad, pero, y simplemente ocurre. No, no, no. ¿Qué tiene la radio, que a pesar que mucha gente diga, no, la radio, televisión ya fueron, podcast, YouTube, digital, ¿qué tiene la radio para ti que no tiene ningún otro medio? Ese en vivo, esa adrenalina, esa oportunidad de descargar tu joda, tu alegría, tu rabia, tu frustración en un micrófono y ser, o sea, ¿qué tiene para ti? La radio para mí tiene exactamente lo mismo que la televisión y que un, el, el, un teatro, un escenario, un bar, donde hago un stand-up, o qué sé yo, ¿no? Este, para mí eso es un escenario, ¿no? No, 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 o sea, no tengo yo esta dinámica de idealizar la radio, la radio es el mejor mundo, ¿no? Es un espacio donde yo me paro y comunico, me suelto, hay un propósito, tiene algo como un propósito. Pero te debe encantar, ¿no? Por si no, no lo eres haciendo tiempo. Me gusta, me gusta, me gusta porque lo disfruto, pero me gusta tanto como los otros espacios, como cuando he escrito, o sea, me gusta. Tengo la, tengo esa misma sensación, que registro en la radio, este, de pronto la inmediatez, pero ahora la inmediatez está en las redes, o sea, yo digo algo, lo tiro al Twitter, lo tiro al Instagram, que se vive al Twitter, tengo feedback. No, 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 no idealizo. Hay gente que idealiza, que se corre la paja, la radio. ¿Qué idealizas tú de las cosas que haces? Nada. ¿Nada? ¿Por qué? Pues nada, nada. ¿Por qué lo voy a idealizar? ¿Por qué tendría que idealizar? Porque hay algo que te mueve el corazón y me mueve. Esas cosas me mueven el corazón, pero no las tengo por qué idealizar. Si las idealizo, las estoy poniendo en un estatus fuera de la realidad. O sea, las amo. O sea, me mueve el corazón, pero claro que me mueve el corazón. Tú no tienes, el set del programa de televisión, no es que yo llegue, es, me encanta entrar media hora antes al set, estar todo el equipo, y cuando te hablo del equipo es el equipo de producción, como el equipo de realización, como el equipo de implementación, técnico, como quieras llamarlo. Y es, oye, ya, hoy día viene de esto, vamos a contar esto, nos cagamos de risas. Intento saber, tú no tengo muy mala memoria para los nombres, pero este es un trabajo comunitario. El tipo que se para frente a una cámara, frente a un micrófono, frente a un escenario, y se cree el dueño de la mermelada, es un pobre idiota. Esta huevada funciona entre todos. Yo lo creo de corazón así, lo hago así, siempre lo he hecho así, y ahí voy, o sea, ese es mi entrega, ese es mi nivel de entrega. Podría pensar, son espacios que, ¿por qué me gustan tanto? Porque son espacios donde me entretengo mucho. Es lo único que me gusta. Me gusta, pero no tanto. ¿No? Porque cuando termino es como, bueno, pero pudimos hacer eso, ¿no? Pero el no tanto, pero hoy entiendo que el no tanto tiene que ver conmigo. Y me gusta que el equipo sienta exactamente lo mismo que yo estoy sintiendo, que es, solo hay que hacerlo, gente, no jodan. Vamos a entretenernos. Quiero que te entretengas. ¿Y hasta cuándo quieres hacerlo? Todo. ¿Te vas a poder hacer eso? ¿Quieres envejecer siendo esto? Bueno, sí, o sea, quiero hacerlo hasta cuándo pueda hacerlo, ¿no? ¿Físicamente? Seguro, claro, no, 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 no. Yo siempre digo, lo digo por la radio, y lo digo en mi entorno, en privado, siempre digo, yo quiero ser como Mick Jagger, bueno, como los Rolling Stones. Es más, yo soy como los Rolling Stones, no quiero ser, yo soy... O sea, te pasan 30 años, ¿no? Bueno, a los 50, pues, no me acuerdo. Claro. O sea, me refiero a que te pasan 30 años porque el viagre ya está viejito y está parado ahí, man. ¿Sabes con qué tiene que ver lo parado? Con cómo aborda la vida. Y la aborda con profunda responsabilidad. O sea, no te quedes en el Mick Jagger de los 30. Claro, claro, claro. El Mick Jagger de hoy es un hombre que vive una... Tiene una vida sumamente responsable con su cuerpo. Con su salud, con su... Y eso me pasa mucho a mí. Yo tengo una vida... Muy, muy, muy... O sea, mi espacio, mi casa, mi gente, mi entorno es... Por usar una frasecita armada, podría decirte casi monacal. ¿Tanto de fe? Sí. Y la disfruto, ¿eh? O sea... Sí. Sí, no, no, no. Contrariamente a lo que podría parecer, y a las veces a las bromas que hago, y que se yo, y seguro por eso las hago, amo la cordura. La cordura tiene que ver con el control. Amo la cordura. Entonces, este... Nada que me... Que me haga perder el equilibrio para mí es bueno. Para mí, yo no sé para los demás. Pero a mí considero que no... Nada que me saque de este espacio nuevamente de presencia... Claro. Es bueno. O sea, entonces... Yo no necesito una droga, pues, huevón, para estar como un rayo. Yo vivo como un rayo. Eso trabajo es la droga. Yo vivo como un rayo. No, ni siquiera. Yo vivo como un rayo. Y la pasión que siento por lo que hablo, eso es... Y eso... Lo amo tanto, lo valoro tanto, lo considero tanto, que lo cuido. Como, por ejemplo, yo no... Es muy difícil, pues, que a mí me veas que me la pego a mitad de semana, ¿no? Y no porque pegársela, yo consideré que es bueno o malo. No, por ahí. Sino porque, por ejemplo, yo cuido mi... Yo lo único que tengo es que cuernos vocales. Claro, claro, claro. O sea, yo tengo cuatro horas en la radio, más dos en la televisión, en la previa, seis. Seis horas diarias de exposición vocal ahí. Más, no sé, pone dos horas, tres en un escenario los sábados. Tengo ese nivel de conciencia, ¿no? Del cuidado. Gracias por venir. Y por comenzar tanto conmigo. ¿Cómo te sentiste en la radio? No, es que me quedé con eso ahora... Triste, pero no, ¿cómo? No, 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 porque... ¡Ja, ja, ja, triste! Pero me dio... Se caga de risa, Marita. Se caga de risa, Marita. Me quedé con esto porque... Me había olvidado tu dinámica, que llega y ocurre, y eso es de puta madre, me encanta. Me provocó siempre eso al inicio. Sí, 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 eso me pasó de vuelta. Iba a ser extraño no hablar de eso. Para mí es como súper presente en mi vida, y para mí era como... Pero, ¿cómo viviste tú la experiencia en la radio? Porque eso me parece interesante, en tanto y en cuanto. Me parece, no sé... Primero, no... O sea, me apena no haberte podido escuchar, ¿eh? Te paso el link. Seguro, seguro. Me apena no haberte podido escuchar, pero si tienes algún link... ¿Cómo viví la experiencia? ¿Desde dónde la viviste? ¿O desde dónde sentiste que se vivió la experiencia? Porque... Dije... Porque la experiencia para ti ha sido una, y me imagino que para el medio de comunicación ha sido otra también. Totalmente. Sentí como... O sea, como un escenario, como estar acá, como estar en la calle haciendo preguntas. Dije, este es mi lugar, y siempre ha sido mi lugar, y esto es lo que he querido hacer. Va a sonar romántico e idealizado, pero yo los primeros meses, este... Veía todo como si fuese una fotografía externa, o sea, veía como si fuese una cámara angular de seguridad de la cabina, y veía toda la fiebre y decía, que loco, el brother que está viviendo esta huevada, que tiene un morning show, en una radio paja, que va todos los días, ¿soy yo? Claro. O sea, ese cojudo que está viviendo, este sueño que... Desde chivoli, porque a mí me encanta la radio, o sea, desde niñito. ¿Soy yo? Puta, era como... Mierda. Y la adrenalina... Hice un textito cuando me despedí, o sea, de despedida, pero en ficción, cuando sientes que tu voz, el micrófono, las ondas radiales, y el público es uno. ¿Y qué sentías cuando estabas en la cabina? Eso, o sea, en los momentos... O sea, no lo podías creer. Era como una sensación de, ¡guau! No, o sea, digamos... Llega la luna. Era... Me sentía totalmente en mi lugar. Claro. Y era un lugar que duró unos seis meses, pero era como... En fin, lo que tiene que haber durado. Como si ese siempre hubiese sido mi lugar, y como si se me estuviese dando la oportunidad, que yo quería cancelar... ¿Y sabes cuál es tu lugar? ¿Cuál es mi lugar? No sé, te pregunto. ¿Tú sabes? El lugar es donde tú estás, huevón. Tu lugar es donde tú estás. Sí, pero... Siempre. O sea, ahí no me refiero. Donde tú estás, ese es mi lugar. Pero tu lugar es la radio, es el programa de televisión, es el escenario. O sea, esos pequeños lugares donde podemos ser nosotros al máximo. Yo te preguntaba eso. No me cae el floro. No, no, no. Te preguntaba eso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo cuando siento que... Yo cuando estoy al aire, yo quiero incendiarlo todo. Yo también. Quiero incendiarlo. O sea, es muy fuerte, pero cuando estoy al aire, en la radio, en el show, en la tele, o sea... Tiene que ver con... Aquí estamos vivos. Va por ahí, ¿no? No es que ya llegué yo. Esas huevadas. Es... Estamos vivos, carajo. Vamos a hacer esto... Más vivos que nunca. Que está ocurriendo aquí, ahora, y lo vamos a gozar, y lo vamos a cambiar. Si hay una pauta, la cambiamos. Entonces, claro, yo entiendo... A mí más o menos me lo permiten, porque... Ah, Galdós, no sé cuántos años en la radio, y toda la huevada. Y bueno, de hecho, hay muchas cosas que me avalan, y punto. Que tienen que ver con las numéricas, y con los índices de audiencia, y... Y qué sé yo. Este... No disfruto cuando un... Ni siquiera llamo competidores. No disfruto cuando, por ejemplo, alguien como tú, llega al horario, cuando me lo dijeron, ¿no? Y te digo, me lo dijeron, pues yo no estoy al tanto, de nadie. Oye, ¿tienes que estar al tanto de algo? No, no estoy al tanto. ¿De nadie? Te juro que no. Te juro que no. ¿Te dijeron qué? Pero sí sé, pues. O sea, en el sentido que, o sea, hay un aparato ahí, el jefe de producto está al tanto, ¿no? Obvio. Oye, Carlos, ¿qué? Spencer está en el horario, hay otro... ¡Many! O sea, mi reacción es, man, ya qué puta madre, qué paja. Y mi segunda reacción es, puta madre, qué pena, no lo puedo escuchar. ¿No? Entonces, y cuando de pronto me entero que ya, Spencer ya no fue, ya no está más, yo he visto a veces reacciones en general, en otros, no contigo, sino en general, de, puta madre, a mí no, a mí es como, puta madre, qué pena, no está viviendo lo mismo que yo, ya no la va a vivir. Por eso te preguntaba. Ah, la mierda, me acabas de poner un... Alucina. O sea, con lo que acá es, acá es poder más triste. Puta madre, qué pena, que no está, puta, se perdió la experiencia. Chucha, voy a terminar de contratrista este episodio. Sí, ¿por qué? Te tiene que ver con lo que yo siento. claro, claro. Y creo que es una experiencia, o sea, por eso te digo, no tengo esta cosa en la cabeza de, yeah, yeah, ahora yo siento. algo de eso debes tener. Escucha, mereces humanos, cualquier competidor debe decir, aunque sea un monstruo, uno microscópico en su cerebro. ¿Sabes cómo habla el tema de la competencia? ¿Qué? Va por llegar y que incendiar la cabina. Y yo no sé, porque si fuera competencia, yo no pondría canciones o no haría cosas que son antitécnicas. O sea, y que tú sabes que son antitécnicas. Pero hay un resquijo en tu cerebro que debe incendiar las cosas. mi sensación fue, puta, te digo, en serio, en el equipo ya no está. Maya, bueno, bueno, y está la puta, qué pena, qué pena, porque además, algo te puedo intuir, algo te puedo leer. Y dicen, man, este pata, la está vibrando, o sea, la debe vibrar, la debe sentir. Entonces, puta, esa fue mi sensación, esa fue mi sensación. Y como te digo, mi ejercicio frente a la radio, a la tele, o al escenario, es, vamos, pero ahí, vamos a encender, vamos a darlo todo. Vamos a vivir, vamos a sentir, vamos a estar, y si estamos tristes, que cosas que también he hecho en la radio, hay días que llego y estoy, no estoy alegre, y no tengo por qué estar alegre, yo llego como estoy, y a veces que llego y, y estoy en una mañana de esas que no te quieres levantar, y que lo que quieres es tirarte por la ventana, y digo, bueno, hoy me quiero tirar por la ventana, y nos vamos a tirar por la ventana, y quiero poner esta canción, esta y esta, y hay una conexión muy interesante con la audiencia, en tanto y en cuanto, somos seres humanos, pues cuña, o sea, somos humanos, estamos sintiendo, y basta ya de creer que los medios están poblados de gente feliz, y qué sé yo, y bonito y rosa, ¿no? mainstream, en esas formas creo que no va, no va. Y esa fue mi experiencia en radio. Bueno, este, sigue construyéndola, totalmente, claro, 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 buenos deseos siempre. sigue construyéndola, no, este, hay un comentario bien bonito, para finalizar, y para irnos con un tono alegre, cuando apenas ingresé a Radio Asis, y un comentario que me encantó, que era, qué paja Spencer, de la escuela de, Galdós, Chino y Adolfo, Marquina, y me sentí, puta, qué ofensa, ¿cómo le ponen a mí con esa gente? no jodas. ¿Por qué? Pero hay un perfil, ¿en serio? ¿no? Ah, la mierda, ha sido un placer, pero son tus compañeros, o sea, hay un perfil, del cual me sentí, ¿qué va a haber escuela? ¿cómo que va a haber escuela? ¿en serio? ¿en serio eso es una escuela? Pero tienes que, o sea, tantos años que han dado, no se tomen tan en serio, chicos, en serio, si son unos pajeros, si hay alguien que siente una escuela, es una manga de pajas, bueno, si yo no sé si el Chino Adolfo, y Daniel, se sentirán así, bueno, cuando se le dije a Chino Adolfo, se conmovieron, una expresión bien paja, ¿por qué el feeling? O sea, es un bonito halago, pero yo no me siento en una escuela de nada, bueno, no, pero digamos, estás haciendo algo hace un culo de tiempo, y generas un estilo, de la generación, te pudieron poner, son de la generación, ya está, hay otros pastrulos como tú, ¿qué pa que pensas en otro viejo de mierda en la radio? En radio de viejos, puta, ya está, ya, gracias, este, lo último que viniste acá fue hace, ¿13? No, 7, 8, te sentás acá, pero en otro escenario con cortina roja, fue 2016, han pasado 5 años, no hagamos tan larga eso, en febrero, la habitación de Jerez Pesa cumple 15 años, entonces, te pido a ti, van a ir Chino Adolfo, seguramente, me llaman, si me dices, y estamos acá, pero tú me dices, espero que, pero no me juntes con la escuela, ¿por qué te has jodido de esa hueva? me cago en risa con la escuela, pero no sientes que hay, realmente hay un grupo de gente que lo hace hace 22, 20 años, que lo hacen más o menos en la puta madre, porque se mantienen vigentes, y que pueden influir, o sea, cuando yo te escucho a ti, o escucho a Chino Adolfo, digo, man, yo también digo esas huevadas, y no es por las huevas. cuando escucho, cuando escucho, este, lo único que deseo es no sonar igual, bueno, escucho, deja de contradecirme un ratito, o sea, lo único que deseo, deja de contradecirme un ratito, es no sonar igual, porque sí o sí, sí o sí, el perfil radial que tienes tú, que tiene Chino Adolfo, que quiero tener yo, tienen puntos en común, que Marita se caga, ¿por qué te ríes tanto? porque me contradice un montón, ¿qué? no, no por eso, no sé, tú di, habla, habla, no sé, porque los estoy viendo como que están, o sea, entiendo lo que dices tú, entiendo la perspectiva de él, yo estoy esperando a ver en qué momento se encuentran. Los puntos en común que tenemos, entre la gente que he mencionado, y que alguien, si quieres equivocadamente, mencionó como escuela en Facebook, es que hacemos esto con muchísima pasión, y como tú dices, salimos a enseñarlo todo, y nos joden un culo de huevadas, entonces, yo me siento parte de ese grupito, y con mucha honra, ¿no? chibolos. Creo que sí. Claro, ese es el punto de encuentro, la escuela, ¿eh? Dame la razón en algo, pues. No, este puta, me ha cagado, esa huevada de la escuela, es muy gracioso, es halagador, sí, yo lo agradezco. ¿Tú puedes sentirte orgulloso por dentro de haber generado un estilo huevón? huevón, ¿qué me voy a sentir orgulloso? ¿Por qué no? Escúchame, tienes que enorgullecirte de algo de tu chamba, tienes que decir algo, te juro que no vivo desde ahí, te juro, vivo desde ahí, no vivo desde ahí. No respondió, no respondió. No sé, no vivo desde ahí, no vivo desde ahí. ¿Qué aún no vive? ¿No estás orgulloso de lo que has hecho? Puta, mis hijos, mi hija mayor, la vez pasada me dijo, ¿trabajás en la radio, papá? No, pues es que estás... ¿La tele? Me dijo, ¿trabajás en la tele? Es que es el público equivocado. What the fuck? Esa gente ya está desconectada. No, ya están desconectados. Pero, en febrero la habitación cumplí 15 años. ¿Y cómo va a ser lo de los 15 años? Voy a hacer un espectáculo grande, ¿no? Acá, ¿no? Acá, en un teatro, quedan dos minutos. Quiero que vengan la gente que siempre ha venido a la habitación, eres tú, es Chino Adolfo, es toda esa escuela. Voy a repetirlo un culo ahora mismo programa. A Carlos Alóz leía al pincho que lo ponga en la misma escuela que Chino Adolfo, que es Juan Francisco Escobar. No olvida, te pego de voz. Háblame de gente que tenga una permanencia. Una cosa es aparecer en radio y otra cosa es tener permanencia. Y es gente que admiro, ¿ah? Estás hablando de mí. Y es gente que admiro, Estás hablando de mí, entonces. Estás hablando un poco de mí. Yo a Juan Francisco lo veo en el TikTok y me gusta, me gusta su rabia también, pero a escuela, a mí saca ese club. No porque yo los consiguiera... Eliminado en la escuela. Sí, sí, yo no perteneo con ninguna escuela. Gracias por ver este episodio, Carlos regresa en febrero de 2022, aquí en la habitación de Henry Spencer. Gracias por venir. Le he pasado de puta madre. Sí, 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 yo también, si no me paro y me voy. Muchas gracias. No sé lo que soporta huevadas. Nos vemos pronto. Chao. Cortamos, tío. La escuela. La que cagaste, güey.